¡Es un día maravilloso! Y voy a quedar con Lía O al menos intentarlo Todavía no le he pedido salir, pero ¡Vamos a verla! ¡Hola Lía! ¡Hola! ¿Quién es? Soy yo, Lía Nacho. ¿Has abierto hoy? Hoy no he abierto ¿Qué? Si tú siempre tienes la tienda abierta Bueno, tengo que hacer algunas cosas hoy ¿Cómo? ¿Salir conmigo? ¿Quieres salir hoy? Justo hoy no puedo Lo siento ¡Oh, en serio! ¡Guay, colócalo tigre! ¿Está vendiendo galletas o qué vaina vende hoy? ¡Oh, no, 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 no! ¡Hoy he cerrado! ¡Cantante! ¡Hoy ha cerrado! Tiene muchas cosas que hacer ¡Oh, el diablo! ¿Pero qué hace ese tigre colgado del techo? ¿Pero qué? ¡Qué haces ahí! ¡Uaaaa! ¿Qué es eso? ¡Mucha suerte con eso, Lía! ¡Uaaaa! En fin, supongo que Lía no puede salir hoy Así que, ¿sabes qué? Iría a tomarme el desayuno solo ¡Ah, en fin! ¡Qué hambre! Espero tener algo en el frigorífico Déjame ver Justo aquí ¿Qué? ¡No tengo nada! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Espera! ¿Esa es la voz de Lía? Creo que... ¡Viene de ahí! ¡Sí! ¡Está ahí! ¿Qué está haciendo? Creo que nadie está mirando ¡No, minero! ¡Tú no puedes mirar! ¿Qué está haciendo Lía ahí detrás de esas flores? Voy a seguir con mi jardín Nadie va a sospechar nada, ¿verdad? ¡Qué raro! Vale, creo que lo tengo ¡A Matista! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Dónde ha ido? Pensaba que iba a hacer cosas de jardinería Y ella dijo que estaba ocupada Pero de repente ¡Ha desaparecido en medio de su jardín! ¡Toni! ¿Has visto eso? Sí, ha desaparecido justo por ahí ¡Espera! Acabo de escuchar a Daggar y a Tony ¡Madre mía! ¡Tenemos que ir a inspeccionar por ahí! ¡Espera! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh! Hay un tío grande azul en mis gafas espiado ¡El tío se está haciendo cada vez más grande! ¡Está muy cerca! ¿Eh? ¿Chicos? ¡Oh! ¡Espera! ¡Es solo Nacho! ¿No me habéis reconocido en vuestros catalejos? ¡No! ¡Estabas muy ampliado! A ver, chicos ¡Dejadme ver! ¡Esto funciona! ¡Parece que sí! Definitivamente sí es muy difícil reconocerte, Daggar Bueno, en fin ¿Vosotros también habéis visto a Lía desaparecer en su jardín? Sí, por eso la estábamos espiando Ha estado trabajando en algo durante mucho tiempo, ¿verdad? Chicos, deberíamos ir a ver qué hay por ahí Vamos a ver Entonces, seguidme Tenéis que prometerme que no se lo vais a contar a nadie, ¿vale? Sí, claro Nosotros también la estábamos espiando ¡Se va a enfadar si se entera de esto! ¿Has dicho que deberíamos decírselo? ¡Oh, no, Toni! ¿Qué estás haciendo? Realmente no lo sé Es que no sé ni siquiera dónde se ha metido No sé ¿Hay algo por aquí? ¿Eh? ¿Un cofre? ¿Eh? ¿Cañas de azúcar? ¿O esto es solo para cultivar? ¿Pero, Nacho? Por lo menos tengo que ayudarla en su jardín Hacer un poco feliz de Alía ¿Estás intentando impresionarla? ¡Cállate! A ver si nos va a pillar Bueno, yo sé La contraseña secreta es ¡Redstone! Pues yo creo que la contraseña secreta Tiene que ser ¡Diamantes! Eh, chicos Evidentemente es oro No sé ni siquiera por qué lo habéis intentado ¡Oro! ¿Dónde estás? ¡Contraseña secreta! ¡Redstone, Redstone, Redstone, Redstone! ¿Ninguno se acuerda de su contraseña? Eh, no No me acuerdo Bueno, hemos intentado nuestros minerales favoritos Pero ¿qué tal si probamos con el suyo? Eso no tiene mucho sentido, Nacho Entonces la contraseña es ¡A Matista! ¿Qué? ¡Ha funcionado! ¡Wow! ¡Mirad, chicos! Creo que es porque he dicho Redstone No, es porque yo he dicho Amatista ¡Oh, bueno! ¡Vamos a entrar! ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Vamos! ¡Wow! Espera ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Es la cueva de la diversión! ¡Sí! ¡Wow! ¡Cuánto Amatista! Esto es súper divertido ¿Qué es? ¿Una cueva de Amatista? Sí, tiene como islas flotantes, ¿no? No sé, chicos Pero todo se ve muy puntiagudo Ah, no lo sé ¿Qué haces del sitio justo debajo de la casa de Lía? Y encima Lía se ha metido por aquí ¿Pero qué se supone que debemos hacer aquí, chicos? ¡Oh! ¿Tal vez es como un parkour? ¿Puede ser? ¿Se puede saltar entre la Amatista? ¡Ay, ay, ay! Puede que sí, pero ¡Ay, ay, ay! Esto hace daño en los pies Hace como cosquillitas Sí, Nacho Además, ahí hay unas escaleras ¡Es verdad! ¡Unas escaleras! ¡Vamos! Creo que debemos de ir hacia ahí Sí debe de ser un parkour Déjame Hay que saltar Muy bien ¿Y ahora? ¿A dónde voy? Nacho Prueba a saltar en el bloque de la pared ¿Aquí se puede saltar? ¡Oh! Parece que sí ¡Qué interesante! Nunca había hecho este tipo de parkour ¡Wala! Vamos, chicos Este parkour tiene que ser muy sencillo Porque además Lía es muy mal en parkour ¡No! Me he caído Tony, creo que tú eres todavía peor Vamos, da gana ¿Dónde tendremos que saltar ahora? No lo sé Creo que alante Sí También hay un bloque de slime por aquí ¡Esto es muy raro! ¡Qué va a ser raro! ¡Esto es súper divertido! ¡Sí! Y si intento ir por la pared ¡Wa! ¡No llego! Vale, parece que definitivamente no hay que saltar a la pared Sino al bloque de slime ¡Wa! Dagar, ¿qué haces? Me hace muchas cosquillas en la tripa ¡Corre, Dagar! Vamos, que tenemos que llegar al final ¡Oh, es cierto! ¡Vamos! Espera, Tony ¡Rápido! ¡Estás siendo muy lento! Es que no puedo avanzar ¡Esto es muy puntiagudo! ¡Wa! ¡Vamos! Solo tengo que seguir por aquí a Dagar ¡Ay, ay, ay! ¡Llegamos, llegamos! Espera, Nacho ¿Qué hace aquí un cofre? Es cierto Hay un cofre con un libro y pluma y amatista ¡Hola, Tony! ¡Ya lo pasaste! Al final, chicos, no fue tan difícil Déjame leer el libro Secreto número 1 Lía ama a las amatistas Espera ¿Qué? ¡Eso ya lo sabíamos! Pero espera ¿Eso significa que cada vez que pasemos una prueba ¿sebremos un secreto de Lía? ¡Oh, Nacho! ¡Vas a saberlo todo de la chica que te gusta! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Necesito saberlo! ¡Necesito saberlo! Aunque espera ¿Y ahora dónde estamos? ¡Hola, Nacho! Parece un mundo de gominola ¡Sí, es cierto! Esto está lleno de gomitas y de chucherías Y creo que estás encima de una galleta de Oreo ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Galletas de Oreo! ¡Qué rico está todo! ¡Quiero comerme ahora mismo este bastón de Navidad y de caramelo! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Eh, Nacho! ¡No te comas todo! ¡Qué rico! Chicos, no os lo vais a creer Acabo de descubrir algo ¡Hay cofres con dulces! ¿Cofres con dulces? Déjame ver Yo quiero, yo quiero probarlo Pero qué raro Que hace aquí un sitio con tantas cosas y tantos dulces ¡No sé, Nacho! ¡Pero esto me encanta! ¡Sí! Aquí hay dulces en este cofre ¡Es cierto! Hay rosquillas, tartas de queso, pasteles ¡Está buenísimo! ¡Me encanta! Lo mejor son las rosquillas Y además estamos en una tarta de queso ¡Uh! ¡Esto es el mejor lugar del mundo! ¡Vamos! ¿Qué será esto de aquí abajo? No lo sé Pero parece un río de chocolate ¡Oh, esto está buenísimo! Además hay chocolate blanco por aquí Y espera Otro cofre con ¡MACARÓN! Mmm, macarrones con tomate ¡Qué rico! Siempre los hacía mi abuela ¡Toni! ¡Que son macarón! ¡Son dulces! ¡No pasta! ¡Oh! Yo pensaba que era otro tipo de macarrones ¡Que son macarones! En fin, también hay más cositas por aquí ¡Pastel de calabaza! ¡Esto es increíble! Pero Nacho No te puedes entretener con los dulces Hay que buscar la forma de salir de aquí Pero, ¿y cómo salimos? Solo veo piruletas, arcoiris Sí, un mundo de golosina No sé cómo escapar Tal vez hay que encontrar el secreto de Lía Tiene que estar por aquí Quizá la salida esté encima del arcoiris, chicos ¡Es cierto, Nacho! ¡Vamos a verlo! Déjame ver Sí, por ahí veo la salida Además hay un cofre Hay que buscar la forma de llegar ahí Pero antes... ¡Oh! ¡Más gomitas! ¡Más gominolas! ¡Aquí hay galletas con nueces! Nacho, ¿vas a robarle todos los dulces a Lía? Sí, también ¡Qué rico! Bueno, Nacho ¿Qué más da? ¡Vamos a salir de aquí! ¿Pero por dónde? ¿Y cómo llegamos ahí arriba? Quizá tengamos que hacer parkour Sí, mira Por aquí hay unas escaleras Tal vez tenemos que ir por ellas, ¿no? ¡Es cierto! Hay que subir por la fuente de chocolate Llegar a las escaleras de la piruleta Ahora subirá el chupete este ¿Pero qué chupete? Esto es un chupachús ¡Vamos al bastón! ¡Oh, no! ¡Te has caído! ¡Pero yo llegaré por ti! Sí, lo tengo, lo tengo Y ahora solo hay que subir al arcoiris ¡Ese es un salto muy difícil! ¡Y hemos llegado! Mira, Nacho Abre ese cofre ¿Qué tendremos aquí? Otro secreto de Lía Este es el secreto número dos Lía ama los dulces ¡Ah! Nunca podría haber pensado Que a Lía le gustaban los dulces Pero, Tony Fíjate dónde estamos Bueno, ahora que lo pienso Es bastante obvio, ¿no? Sí, vamos a la siguiente sala ¿Cómo Lía habrá construido esto? Recuerda que es una constructora profesional, Nacho ¿Qué será eso? ¡Y espera ahora! ¿Dónde estamos? ¡Esto es gigante! ¡Ah, espera, Dagar! ¡Hay un hombre azul! ¿Un hombre azul? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pero, Tony! ¡Si ese es Nacho! No hablabas de mí, Tony ¡Ah, es verdad! Es Nacho Oye, ¿y dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Parece una especie de laberinto Sí, ¿por dónde estará la salida? ¡No lo sé! ¡Yo no quiero hacerlo! ¡Me vuelvo, me vuelvo! ¡Oh, no! ¡No podemos volver atrás! No se puede volver atrás, Nacho Tenemos que encontrar una salida Pero este laberinto me da mucho miedo La verdad que da demasiado miedo Tiene bloques de esmeralda por ahí Vamos a ir quizá por aquí No sé si habrá salida Es que es muy grande ¿Cómo Lía ha construido esto? Sí, la verdad que no tengo ni idea Por aquí no se puede salir ni ver nada desde arriba ¡Ah, no sé qué hacer! Creo que voy a ir por aquí ¡Ah, tampoco! Nacho, tal vez hay que subirse por aquí Para ver si nos podemos asomar ¿Tú crees que veremos algo desde ahí arriba? No lo sé, solo déjame saltar ¡Ah, no llega a mi cabeza! ¡Oh, es imposible! ¿Cómo haces ese salto? Déjame probar a ver si puedo ¡Ah, no me ha salido! ¡Me he hecho daño en el trasero! Nacho, era muy fácil En fin, hay que buscar la salida Pero es que no la encuentro Todas las salidas se tapan por algún lado Es que no hay ninguna forma de irse de aquí ¡Oh, me estoy volviendo loco! Hola, niño ¿Necesitas ayuda para salir? ¿Qué? ¿Una oveja me está hablando? Sí, soy yo La abeja Te estoy hablando Sí, pues llévame a la salida ¿Cómo voy? Vamos, sígueme Es muy sencillo Solo tienes que venir por aquí Esta abeja creo que debe de ser la mascota de Lía Te sigo por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, abeja ¿Y qué se siente ser la mascota de Lía? Es genial Me da muchos dulces y mucho amor Genial ¿Y por dónde se sale? Tienes que seguir viniendo por aquí ¡Ay, no! Espera Era este sitio Vamos, ya estamos a punto de llegar Que me he confundido Aunque una pregunta ¿Dónde está Dagar y Tony? Hace mucho que no les veo ¡Hasta luego, abejita! Muchas gracias Debe de ser por aquí No debo de estar nada lejos Madre mía Vaya laberinto más grande que ha hecho Lía Esto es para perderse ¿Dónde está la salida? No debe de quedar nada No debe de quedar nada Tiene que ser por aquí la salida Espera, creo que los veo ¡Dagar, Tony! Nacho, llevamos ya un rato esperándote No, no, no puede ser ¿Pero por qué? Bueno, vamos a la siguiente prueba Sí, vámonos ¡Venga! Aunque, espera Creo que falta leer el libro Por aquí está Este es el secreto de Lía ¿Cuál será? ¿Cuál será? Espera, ¿y tú aceptas flores? El secreto número 3 La flor favorita de Lía Es el álium ¿El alien? ¿Qué es eso? ¿Un alienígena? No lo sé Debe de ser esta flor de aquí Me voy a llevar estas dos Para regalárselas ¡Qué buena idea! ¡Vamos, vamos, Nacho! ¡Hay que tirarnos por ahí! ¡Wow! ¡Wow! ¿Estamos en el desierto? ¡Oh, no! ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Es una montaña gigante? Y en la cima hay algo de color rojo ¿Qué será eso? Oh, no lo sé Pero, ¿cómo demonios Lía ha construido una montaña gigante debajo de casa? Esto es rarísimo Nacho, ¿por qué es una constructora profesional? Oh, déjame ver Supongo que tengamos que subir a la montaña A eso rojo de ahí arriba Pero, ¿cómo lo hacemos? Hay que trepar todo esto, ¿no? Sí, tenemos que ser escaladores profesionales Oh, me pregunto dónde está Lía Lleva todo el día afuera Y la he hecho bastante de menos Anormal, Nacho Pero, ¿entonces dónde estará? Debe de estar al otro lado de la montaña Déjame ver Parece que hay tres par por aquí Esto está muy alto Veo el río y los árboles Vamos, Nacho No tengas miedo Tenemos que descubrir qué esconde esta montaña Parece que hay que hacer incluso parkour para poder subir Vale, es por aquí Creo que ya estoy casi en la cena Por cierto, ¿dónde está Tony? No lo sé No lo he visto Lento, Ros Que estoy aquí arriba ¿Cómo llegaste tan rápido? Porque hay una bandera roja encima de la montaña A lo mejor es que yo le gusto a Lía No, 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 no No tiene que ser eso Será la bandera de los montañistas, ¿verdad? Déjame ver qué hay en este cofre Son pociones de caída lenta ¿Y esto para qué sirve? No lo sé, Nacho Chicos, obviamente son para caer lento Para caer lento ¿Y esto para qué sirve? Me lo voy a tomar ¡Oh, es cierto! Caigo como más lento Quizás sí podemos encontrar la salida desde aquí Tienes razón, Nacho Vamos a buscarla No lo sé Tiene que estar Eso es por donde entramos Pues creo que es eso ¡Vamos! ¡Sí! Es como si estuviesemos volando Y por aquí hay un libro ¡Velo, Nacho! Tiene que ser un secreto de Lía A lo mejor le gusto ¡Oh, no! Espero que no sea eso A ver, déjame ver Secreto número 4 La poción favorita de Lía es Caída lenta ¡Eh, tiene sentido! ¿Y tú te pensabas que le gustabas? Entonces no entiendo el porqué del color rojo Yo tampoco Bueno, Lía a veces es un poco rara Y espera ¿Ahora dónde estamos? Si es una jungla También tiene una jungla debajo de casa Esto cada vez me sorprende más ¡Vamos, vamos! Hay que avanzar hacia adelante Quizá ahí esté la salida Y no tengamos ni siquiera que subir por los árboles ¡Wow! Este sitio es enorme Déjame ver por aquí ¡Oh, no! Hay un muro gigante Por aquí No podremos pasar ¿Tiene pinta que tendremos que trepar hacia arriba del todo? ¿Y cómo hacemos eso? No lo sé Chicos, con los superpoderes de la fuente Habrá que beber agua Si bebemos agua de esta fuente ¿Nos dará superpoderes? Pues claro, Nacho Creo que tiene sentido Déjame ver ¡Qué rico! ¡Clu, clu, 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 clu! ¡Oh, agua sagrada! ¡Dame poderes! ¡Clu, clu, 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 clu! Pues parece que esto no ha hecho nada de nada Déjame ver si tiene que trepar por algún árbol Espera ¿Qué hacen aquí, niños? Llevo aquí días encerrados ¡No, no, no, no! No nos persigas No nos persigas ¿Qué haces aquí, Richard? ¡Ah, dadme comida, dadme comida! ¡Me muero de hambre! ¡Está bien! ¡Toma, toma, toma! ¡Todo para ti! ¡Corre, Dagar! ¡Oh, no! Creo que nos quiere hacer daño Hay que subir por aquí ¡Vamos, Dagar! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Hay que escapar de ese viejo loco! ¡Vamos! Es hasta difícil subir por estas escaleras ¡Madre mía! ¡Lihanos lo ha puesto supercomplicado! Vale, ya estoy arriba del todo Y creo que estoy en las copas de los árboles Espera ¿Qué? ¡Un cofre! ¡Vamos, Nacho! ¡Hay que llegar hasta allí! Estos son saltos muy difíciles Así que ten cuidado Por aquí hay un cofre con... ¿Uvas? ¿Cómo que con uvas, Nacho? No sé Esto está lleno de uvas Mirad Porque habrá tantas uvas aquí No sé Pero están buenas, ¿verdad? Bueno Yo creo que prefiero las manzanas A mí sí me gustan las uvas ¡Yam, yam, yam, yam! Aunque, espera ¿Y ahora por dónde se supone que hay que ir? Nacho Hay que saltar a esos bloques de ahí encima ¡Guau! Tengo que hacer a Tarzán El rey de la jungla Muy bien, muy bien Y ahora saltar aquí, aquí Esto es más difícil de lo que pensaba Vale, saltaremos por aquí Parece que el camino continúa Me siento un mono, chicos No me gusta nada esto Creo que nunca habíamos estado tan altos en una jungla Vamos, vamos Parece que ya estamos llegando Aquí hay un bloque de slime Y la segunda parte Pero esto sigue ¡Guau! Vamos, chicos Tienes que caer en el slime ¡Oh, sí! Muy bien, Tagar No queda nada, no queda nada Tengo ganas de saber cuál es el secreto de este mapa ¿Estará aquí? Oh, no Creo que aquí había más uvas Pero se las habrá comido Lía Sí, seguro que sí Es una comelona Ya ves Vale, voy por aquí Vamos Y el secreto será que le gustó Ojalá, ojalá Esta jungla es enorme Nunca había visto una tan grande Solo hay que subir ahora por aquí Muy bien Y creo que estos son los últimos saltos de todos Vamos ¡Al slime! ¡Al siguiente slime! ¡Y estamos! ¡Sí, sí! Aquí está el libro Aquí está el secreto de Lía ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Secreto número 5 La comida favorita de Lía son Las uvas ¡Qué raro! Eso no me lo hubiera imaginado nunca Yo tampoco Y a ver ¿Este sitio qué es? ¿Es una discoteca? ¡Es genial! ¡Es un sitio enorme! ¡Oh! Aquí están todos los colores En la pista de baile ¡La verdad que es increíble! ¡Wow! Quiero hacer de DJ Esta pista es increíble para bailar Para bailar en la pista ¡Gusano dagas! ¡A más gusanos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Los mejores gusanos de Minecraft! ¡Me gusta cantar! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta ser un gusano! ¡Venga chicos! Soy el DJ ¿Qué música os pongo? Tony Quiero que me pongas una canción De beso pluma Nacho No podemos poner eso Mejor hagamos unas batallas de rap ¡Chico! ¡Chico! ¡Hola! Soy Nacho Y te voy a ganar En esta batalla de rap dagar Porque eres muy malo Y soy mejor que tú ¡Ajá! ¡Ey! ¿Por qué has dejado de ponerme el ritmo? Porque ese rap era muy malo ¡Ajá! ¡Hola Nacho! El trasero Te huele mal Yo soy dagar Y el color rojo Es mejor que el azul Por eso yo soy genial ¡Yeah! ¡Oh! Eso ha sido muy bueno Yo no sé rapear Pero soy el mejor ¡Yes! ¡Ja! ¡Uh! ¡Muy bien! Pero chicos Hay algo que no me gusta mucho del rap ¿Por qué nos estamos diciendo todo el rato Cosas malas los unos a los otros? Porque las batallas de rap son así Pero lo decimos de broma Que es lo importante Sí, en realidad nos queremos mucho Pero en fin No nos podemos entretener ¿Cómo demonios salimos de esta discoteca? ¡No lo sé! Ah, si yo fuese el día ¿Dónde escondería la salida? Probablemente detrás de una silla Parece que no ¡Uh! Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé En una columna de estas Parece que tampoco Nacho ¿Y en uno de los parlantes? No tengo ni idea Creo que los altavoces no están ¡Ya lo sé! No hay ninguna duda De que va a estar debajo de la mesa el DJ Sí, 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 sí Seguro que está aquí Parece que no está Oh, no lo entiendo Espera ¿Qué? Esta puerta Abre la puerta final Fijaros Por ahí podemos pasar a la siguiente sala Espera ¿Qué? ¿Yair? Ayúdame Me he quedado atrapado Pero, Yair ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en la casa secreta de Lía? No lo sé Solo la seguí a ella hasta aquí Y entonces cuéntame, Yair ¿Has descubierto el último secreto de Lía? No, yo solo quiero irme Ayúdame Oh, no Hasta luego Supongo Qué raro ¿Qué hacía aquí ese niño rata? Nacho No es un niño rata Es un niño topo Bueno Buena suerte escapando, Yair Voy a ver si encuentro a mi novia Lía para bailar con ella ¿Pero qué vas a bailar tú, pequeñajo? Fuera, fuera Ah, en fin Estos niños de hoy en día No sabía que Lía tenía un novio tan pequeño Que no es su novio, Tony Bueno, vamos a leer el siguiente secreto Libro y pluma Que pondrá el secreto número 6 Lía ama bailar ¿En serio? Sí, es cierto Se pasa todo el día haciendo bailes extraños Vamos, Nacho Vamos a ver la siguiente sala Tiene que ser ya la última ¿Qué es esto? Es una sala de hielo ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Cómo resbala! ¡Sí! ¡Qué divertido! Aunque esperad, chicos Esos son cámaras de seguridad ¡Wow! ¡Oh, no, chicos! ¡Nos acaban de descubrir! ¡Rápido, esconderse! ¡Oh, no! Espera ¿Alguien ha entrado en mi base secreta? ¿Eh? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Cómo que Nacho? ¿De qué hablas? Soy una flor Nacho, te estoy viendo ¿A quién le hablas? Soy una flor rosa Pero si eres azul No, ahora soy una flor roja ¡Ah, chicos! ¿Qué haces aquí? ¡No, nada! Simplemente he aparecido en esta sala azul ¡No tengo nada que ver! ¡Sí está ahí, Tony! Yo te juro que no tengo nada que ver con esto ¡Yo soy agua roja! Chicos, ¿habéis entrado en mi base secreta sobre mis secretos? ¡Oh, no! Ahora conocéis todo sobre mí Bueno, quizá no todo ¡Sí! ¡Nacho abrió todos los cofres! ¡Wow! En realidad solo me faltaba este último secreto de aquí ¡Déjame ver, déjame ver! ¡No, este no! ¡Este no lo abras! Espera, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿No puedo abrir este último secreto? ¡No, este no! De este secreto no se puede enterar nadie ¡Ah, ¿por qué lo digas tú? ¡Déjame abrirlo! ¡Déjame abrirlo! ¡Ah, quieta! ¡Ah! ¡Que no! ¡No puedes verlo! ¡Oh, está bien! Pero, Lía... ¿Por qué tienes una sala azul justo en tu casa? ¿El color rosa no era tu color favorito? Bueno, el azul también está bien para determinadas ocasiones ¡Oh, está bien! ¡Nos quedaremos sin conocer el último secreto! Entonces, chicos... ¡Ah! ¿Cómo salimos de aquí? Tranquilos, yo os sacaré Entonces, chicos, ya sabéis todos mis secretos ¡Sí! ¿Menos ese último? ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué hacéis con esos dulces? ¡Son míos! Bueno, en realidad también te robamos todos los dulces ¡Wooow! ¡Ey! Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete Tienes los mejores vídeos en pantalla, así que ve a verlos ahora mismo ¡Adiós!